hola pocahontas y bienvenidos a un nuevo video de acuerdicomer mil no de hecho no no es acuerdicomer mil lechis en el chile 3 estamos hoy día con minispia en epic minigames chicos y es un minijuego que está de la papaya ok aquí hay que dejar cupcakes en las casas vale y estamos con minispia que se me perdió no sé dónde está la la está aquí está ahora me decía mi tía saluda tío el vídeo que me ha dicho yo en la oreja tiene sé que me ha dicho 28 ver el número 6 ah ya lo encontré encontré el mío vamos a encontrar el del minispia ok cuidado que no se nos vaya a pasar el tiempo el tuyo el 6 vale gente damos nuestro cupcake vale venga el minispia bueno bueno chicos bueno chicos como ven ahí abajo tenemos 271 victorias ok en este juego que está súper fresco la verdad el canal de minispia también está súper fresco ya tiene un videito que es un nuevo canal ya lo saben que bueno hice un escondido un escondite súper bueno ok conmigo y con la florencia y bueno obviamente él aquí hay que correr ahora vale venga Vamos, vamos, vamos Pero como parte primero, boludo No Vale, vale, no me lo creo No hay que chocar No te hace más bien Vamos que creo que vamos de los primeros, eh Vamos que creo que vamos de los primeros Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, que esto es muy, súper difícil Dale, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Dale, dale, dale No me lo creo, tío, no, no, no Quedamos uno, no me lo creo O ganamos también Oh, hemos ganado Gente, pasamos a nivel 17, ok ¿Qué pasó? ¿No ganaste? No Gente, nivel 17 Esto está súper fresco, eh Y ahí yo también voy a grabar un video Entonces ¿Ah, sí? Wow Oh, este es mi nivel favorito, eh ¿Cuál es? El de Laser Tag ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me impía si te voy a reventar la cabeza Vale Hola, gente Hola, gente ¿Cómo están? ¿Vale? Ya Este es el favorito de los videos Hoy, no, que estaba acercando mi cámara y alguien me reventó la face ¿Vale? ¿La cabeza? Sí Dale un apoyo a mi canal Si quieres que le doy un tremendo apoyo al canal Dale un tremendo apoyo al canal Dale un tremendo apoyo al canal de Minispía, gente, por favor Ah, miren, ahí arriba está el Minispía Bueno, estamos solos acá A tu casa, bro Ey, pero no se muere Ay, sí A ver Gente, hemos visto al Minispía Ok ¡Hola! No ¡Aprate! Eh, le hemos reventado la cabeza, tío A ver No le hemos dado Ok Vamos andando, vamos andando Eres malísimo, tío, eres malísimo Bueno, me encanta derribar ¿Dónde hay más gente, tío? No me lo creo Uy Ay, no A ver si vamos en el aire Oh, my God No me lo creo, tío Bueno, gente No hemos hecho nada Nada ¿En serio me derriba a mí? O sea No me lo creo, gente Junto Pocahontos Bueno Chicos, es ¿Cómo? ¿Potahontas? No ¿Qué te voy a decir? ¿Potahontas? Diez Pocahontas Potahontas Oh, my God Minispía Bueno, aquí hay que subir por los cañones Para arriba Ahí está Dale, Minispía Vale No, esto está difícil Porque hay que subir en los... Los... Sí, sí Hay que subir en las balas Vale Balitas Vengan para acá, por favor Ven tú No, esto es difícil ¿Ven tú? ¿Ven tú? No, tío Era uno de los dos Pero... Ven tú Uno, uno ¡Ven tú! ¡No me lo creo! Ven tú Ven tú Qué maldito asco De verdad Qué maldito asco Ven tú Ven tú Ven tú Ven tú ¡No! ¡Oh! No me lo creo ¿En serio? No llegamos No me lo creo, gente Gente, era esta nuestra Era nuestra No No se vale, tío No se vale A parte que yo juego esto en computador No se vale No se vale No se vale ¡No! Súma la maldita bala de una vez ¡No! No me lo creo, tío ¿Alcanzaste a subir? ¡Oh, my God! Ok No me lo creo, gente Somos... ¿En serio? Somos un asco ¡Oh! Este está fresco Hay que salir a pelear ¡Wow! Esto está fresco, ¿eh? Está fresco Vamos a ver contra qué nos toca Como me dice Estamos grabando para los dos canales Chicos, tiene que darle mucho apoyo a los dos canales ¡Ah! Me viene el pie ¡Ah! ¡Ah! Vale Que me veo en el pie Vale Y... ¡Uh! El menispía es azul Azulito Vale, vamos a reventar Porque... 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 ¿Por qué? Porque... Me ha... Porque... Me ha entrado un bug a la tablet En el roblox En el roblox ¿Qué pasa? De verdad Balcon y bolt Me lo pregunto también ¿Cuál será este? Hay que llevar a la cima del castillo No, yo soy malísimo para ese ¿Qué? Este la verdad es que nunca me lo he pasado, ¿eh? Mi feo lleva mucho lag Sí ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Ah... No me lo creo Este... 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 No me lo creo, gente Que en este yo soy un asco, ¿eh? A ver, vamos a seguir a este tipo, a ver Aunque es el primero que llega, ¿sabes? Creo que algo me dice que fue por este lugar Por acá Por acá Por acá Por acá Tío, gente, nunca he ganado de ese, tío Es imposible Seguimos No sé qué es esto de verdad No, que se van cayendo las tartas Uy Los cupcakes Claro que sí Nos vamos a quedar en este sector Esperando a que no se caiga ninguno Ok, ya es hora de ganar uno Una partida En serio, que ya me... ¡No! Pero que ya hemos visto que se caía, tío No me lo creo Un dedo Vamos a ver cuál toca ahora ¿Qué te pasa? ¿A qué agua hay que chuntarle? ¿A las cosas? Sí Nos acercamos Y bueno No nos sirvió de nada acercarnos ¿Qué hay que hacer? Hay que chuntarlo Sí Sí, pero ya no se caiga No sé Estoy tirando por mí Pero tú te mueves tan rápido ¡No! ¡No! En serio, buen rica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué sabés que aquí está un nublado como la platicina? Como la platicina O como el nublado Gente, perdimos, eh Perdimos, eh Tener en cuenta de eso Perdimos, eh Perdimos, eh Perdimos, eh Perdimos, eh Perdimos Perdimos ¿Cómo hizo un 1-34 Que ese tipo está loquísimo? Yo no hago eso Bueno Es muy difícil Oh, my God Encima que me va lag ¿Vale? Casi me mato entero No te caigas, por favor No te caigas Uh No me he caído el todo 8 segundos, gente No lo logramos, eh No lo logramos, eh No 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 ¡Está al final! Oh Básicamente aquí Un loco lo mueve El que está ahí arriba Y Trata de que nos quememos con la lava Ese es su Su labor Su trabajo Su 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 mini trabajo Uh-huh Como mini espía Ah, ya saben Suscribir al canal de mini espía ¿Cierto, mini? Sí, creo que se llama mini espía 822 Exacto, así se llama Limpio 822 En la descripción Vayan Y suscríbanse A su canal Que está muy fresco ¿Cierto? Ajá Ganamos Ganamos Uy, perdimos 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 al final Justo cuando ganamos Igual me contó la victoria Oh no Esto es muy difícil Ok Encima que partimos segundos No tenemos ni chance, eh Ni lo que se llama chance Ni esperanza, eh Mira Que no llegamos Mirad eso, gente Que no llegamos ¿Qué haces, bro? Oh, no lo creo Creo que por aquí era, eh ¿Se te apagó? Sí No, un poco ¿Cómo que no? Un poco Se te apagó Completo Oh Hemos ganado Bueno, gente Nos despedimos Ya del vídeo Espero que les haya encantado Gustado Y enamorado Y espero que les den Un tremendo like Que se suscriban La campanita, gente También para el canal De Minispía Y nos vemos A la próxima Chau, chau Chau Y la campanita Chau Chau